El ayuntamiento nos cedió unos cuartos donde están haciendo el parking en la carretera, pero claro, allí los perros ladraban, los vecinos estaban muy cerca y nos dijeron que se los llevaban a la perrera y que teníamos que salir de allí. Entonces salimos con los perros, no los entregamos para la perrera y nos vinimos aquí que amablemente nos cedieron estas naves, pero falleció el dueño que nos lo había cedido y ahora lógicamente los herederos lo han puesto a la venta. Entonces necesitábamos una opción porque si lo venden tenemos que salir de aquí con los perros y por eso también ahora no podemos recoger más animales porque no sabemos qué va a ser de la asociación porque si no tenemos un sitio donde estar con ellos no podemos continuar porque no tenemos ningún apoyo institucional, solo son las cuotas de los socios, el rastrillo de ropa y cosas de segunda mano que hacemos, no tenemos más posibilidades de alquilar pagando ni nada porque hay mucho abandono, mucha cría incontrolada y la única solución cuando la perrita o la gatita se quedan embarazadas cuando nacen es tirarlos a la basura. Haría falta quizás más campañas institucionales que o bien el ayuntamiento o la comarca o la DGA subvencionara por ejemplo las esterilizaciones, crear lo de los proyectos CES de gatos, captura, esterilización y suelta porque eso haría mucho. El mayor deseo sería que se tuviera que cerrar la asociación porque no hay ningún abandonado. Cada persona tenemos un carácter, pues ellos lo mismo. Hay algunos perros que no les gusta a la gente, otros perros que tienen sus problemas, como Sultán, pero cariñosos son todos. Una vez que te conozcan o que cojan confianza es lo mejor, ¿verdad Lalo? Es un perro que fue atropellado o le pegaron una paliza. Cuando lo encontraron llevaba en la cabeza unos chichones que eran como pelotas de tenis. Tiene temblores, le han quedado problemas neurológicos, tiene poca estabilidad y para que lo adopte una persona o una familia tiene que tener mucho conocimiento sobre los cuidados al perro. Es que está mejor que pase por aquí o cuando venimos le abrimos la puerta que salga a vernos. Es un gato común, no es bonito y la gente pues ya no los quiere. Están aparte de los perros para que estén tranquilos y relajaos y ellos están aquí. Hemos tenido más gatitos pero se han ido en adopción. ¿Verdad Tigre? ¿Verdad Tigre? ¿Verdad Tigre? ¿Verdad Tigre? Si no tienes algún lugar, peor que teva esperanza que puedes Dios pueda